Buen día, muchachada, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde estén viendo esto y de la hora donde lo vean, porque esto se puede ver en cualquier momento, porque esto es YouTube ¿Estamos? Primero vamos a situarnos, Valencia, España Estamos en la feria, en la expo de la Maratón de Valencia Aquí atrás mío están los stand-up de los corredores, retiramos los números Voy a mostrarles un poquito cómo viene de la mano y después los llevo a pasear un poco por la expo Maratón, por la feria Esto es así, tenemos los números divididos por cada 5.000 Por ahora, esto recibe, empieza y viene, por lo menos ahora, bien ágil, bien fácil Sí, del 1 al 5.000 ¿De México? Sí, México Vamos, eh México, sí Arriba, vamos Ahí vamos, y ven, acá les voy a mostrar un poquito cómo viene el proceso Hay un QR que tenés que presentar, presentás tu documento Y, retiro de equipo 5, 5, 3, 2 Ahí vamos, eh ¿Cómo están? ¿Bien? Vamos, arriba ¿De dónde? ¿Habla español? Sí ¿De dónde? México ¿Mexicano? Vamos Viva México Bueno, pregunto acá de dónde hablan porque acá hay gente de todo el mundo, eh Realmente, es una carrera que me sorprendido Y anda por acá ¡Hola, caro! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué número de dorsal tenés? No lo sé todavía Porque todavía no retiré, no retiré todavía ¿Y cómo te ves para el domingo? Mirá, te lo voy a poder decir en el kilómetro 16, 17, 18 Ahí, ahí es donde empieza la maratón Porque ahí es donde se sabe Venís con mucho tole, tole Bueno, pero ¿sabés qué es maratón? Uno arranca siempre con el tanque lleno El tema es cuánto puede sostener eso Después de esos primeros 15 kilómetros están asegurados Los primeros 15 es toda alegría, para todo el mundo Pero dicen que hasta el 30, 32 hay que ser conservado No, 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 eso es otra cosa, ¿no? Y coincido con eso Pero quiero decir que hasta el 15 todos estamos bien Todos estamos bien A partir del 15, 17, 18 Ahí es donde muchos siguen bien Y otros le empiezan las dudas porque, bueno O falló el entrenamiento, o falló algo O no es el día simplemente, ¿no? Así que ahí vamos a ver Especialmente cuando buscás una marca y salís Y vamos a un ritmo sin regalar nada Sin pasarte, pero sin regalar una cornisa Así que veremos ¿Y vos cómo estás? Y yo estoy muy bien ¿Bien? Yo estoy muy bien Voy por mi mejor maratón Vamos a ver si se da Por la mejor de los dos, si se puede ¿Qué marca sería esa mejor? 3,15 ¿Superarla? O bajar los 3,15 Si se puede 3,20 3,20 O sea que ya bajando las 3,20 es tu mejor maratón Si Bien, pero buscamos un 3,15 Apuntamos ahí Vamos Va a salir, ¿eh? Ahí vamos, dale Nos vemos, Caro Bueno ¿Ya retiraste kit? No, ahora Vamos Quiero ver cuánto tarda en retirar el kit Ahí va Sí, es rápida, rápida Bien, bueno Acá pueden ver que es rápida Y eso es lo que decía Un QR Ahí en el teléfono ¿Habla español? No No, ok ¿Tienes un QR ahí? El teléfono Ahí va, perfecto Gracias Y bueno Ahí nada, te dan esto Y después Después de aquí, ¿dónde se va a buscar? La bolsa ¿Dónde está? De atrás Ah, bien, perfecto Bueno, gracias Conce camiseta Ahí va, muchas gracias Corro, corro Ahora vengo a buscar Ahora vengo por la misma Bien, entonces Retirás ahí con el QR Bastante rápido Bien, bien Fácil todo Te dan un sobre Con el dorsal Con las cosas propias De la carrera Con el chip Y después de ahí Te vas adentro A donde vamos a ir ahora En donde hay un montón De cosas De merchandising Y cosas que Como sabemos Y siempre decimos Es el Disney De los corredores Esto Todo el mundo quiere Llevarse algún recuerdito Vamos a ver ahora Qué hay Y más atrás Te dan una bolsa Con tu camiseta Tu polera Tu remera Tu playera Como le quieran decir Tu franela Como le dicen en otros países Y de la oficial De la competencia Y además Hay como creo que Hay 17 productos De los sponsors Que le vamos a mostrar Ya un poquito más Como es Y acá Tenemos esto A ver si nos encontramos Por acá A ver Vamos a buscar La M A ver si estoy Porque Tal vez Te olvidaron de mí A ver Mow Por acá Mow Urlia A ver Mow Urlia Vamos a buscar Parece que esta luz No está buena Para esto Pero Ya la voy a encontrar Acá A ver Mow Acá está Sí señores Ahí Vieron que estoy Ahí estoy Bien Bueno Y acá Tenemos Ahí que las camisetas Los t-shirts En inglés Y Por talle Ordenados Retirás el tuyo Y te dan tu bolsa Con tus productos Ahí va Tu bolsita Bolsa de plástico Hello Habla español No 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 sé Ok ¿Puedes mostrar tu bolsa? No sé Es oficial ¿Es oficial? Sí ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? En el sitio Ok Hay productos Hay gas Hay gas Ok Ok Perfecto De todo Una cerveza Una cerveza ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Sí Ah Mirá Excuse me Mirá Cero Cero por ciento Cero alcohol Ok Thank you Thank you so much ¿Qué tal? Ahí está Bolsa completita Y la camiseta De la carrera Ahí está Mirá Cambio talla L por M Exacto Mirá A ver si lo vieron Al detalle Que la bolsa Es de papel No es de plástico Interesante esto Para hacer menos residuos O por lo menos Menos Residuos que sean Bioradables Que se puedan degradar Con el tiempo Fácilmente Ahí vamos Mirá Broches para todos Para los que te quieran llevar Bien completo de todo Y de acá Nos vamos a A la expo Propiamente dicha ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde? En Colombia ¿Colombiano? Vamos Paisa ¿Todo bien? Bien ¿Y vos? ¿Qué vas a buscar? Disfrutar Que es lo más importante ¿Disfrutar? ¿No hay marca? ¿No se busca marca? No, no Bien Bien ¿Qué tal la bolsita? ¿Bien? Sí Trae muchas Abramos las camisetas Para que la gente la vea Muy bien Y trae Vi que trae unas cervezas Sin alcohol Trae unas galletas Mirá que linda ¿Verdad? ¿La pediste con mangas O sin mangas? La verdad que no me acuerdo Ni me acuerdo Tengo que ver Está bonita Buena calidad Linda Linda Buenísimo Y la bolsa Ves súper completa Estaba viente con los chicos Mirá Teníamos cerveza Una sin alcohol Ah lo más importante Y después de galletas Para hidratar Unas nueces No sé Las pastas Mirá Ah es arroz Qué bueno Completito Es que es el O lo que es El sub 3 Vamos a ver que sale Sí Después te digo El domingo te digo Nos pidimos en Londres En la salida Sí señor Lo acuerdas Sí señor Ahí va Nos vemos Dale Gracias Ahí vamos Bueno Vamos ahora entonces Adentro Ahí a A la expo Comercial Digamos Donde están los productos De merchandising Como siempre pasa En las maratones Las grandes maratones La primera parte De la expo Está reservada Para el sponsor De indumentaria De la carrera Que en este caso Es igual Es como que Es obligatorio El paso por acá No podés pasar Por la expo Sin pasar por acá Porque Literalmente No hay lugar Mirá Mirá Qué lindo Detalle Hay rompevientos Ya Todo con el El lodito El indumentario Oficial De la carrera Camilletas Por acá Esta es la que tiene De aquel lado Mirá Del lado de atrás Tenés Este detalle Y adelante El logo El maratón de Valencia Esta en color Amarillo El mismo Diseño De atrás Pero con color amarillo Y esta es la misma Sorry Unos rompevientos Igual En otro color Pantanicitos También Cuyork Licetas De algodón Es mentada ¿Qué más por acá? Hola ¿Cómo están? Bien ¿Vas a correr? De Bogotá ¿Cómo estás? Que bueno Mucha gente vino de Colombia ¿Cómo estás? Claro Acá estamos Presente Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Hola ¿Cómo están? A este me lo encontré En el tren Mirá Muy bien Él estaba diciendo Que vino mucha gente De Colombia Me encontré con colombianos En el tren Y acá están Mirá ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos ¿También vas a correr? Vamos a correr Sí, sí Vamos a buscar marca A ver qué sale ¿Ustedes? ¿Marca o paseo? Marca ¿Seguro? Me llama la atención A ver si coinciden Que en esta carrera Es una de esas carreras Donde la mayoría de la gente Viene a buscar marca Sea Bajar Las 5 horas Las 4 Las 3 Bajar las 2 horas También Pero todo el mundo Viene De hecho sí O sea Vienen los Los elite Viene a ganar Y a bajar A romper el récord Nadie va a perder La inversión No, claro Pero no pasa En todas las carreras Esto Creo que Yo lo he visto Solamente en Berlín Y en Boston Esa concentración Que hay De la gran mayoría De los corredores No hay muchos corredores Que vengan de paseo Digamos Que vengan a hacer turismo ¿No? Como pasa en otras carreras Que mucha gente Viene a pasearse El turismo A disfrutar Sí, lo que pasa Es que en las otras Tienes muchas variables Que no puedes controlar Exacto En cambio acá Tienes garantizado Clima y recorrido Exactamente Sí, sí, sí Está igual Está igual Pero eso sí Hay como otro Otro espíritu ¿No? De los corredores Más concentración Más Como digo Más allá de que No sé Una marca personal Sea de 5 horas No importa Vienen concentrados A bajar las 5 horas De la misma concentración Que trae Bekele Que viene a Bajar las 2 horas ¿No? O sea, es lo mismo Bueno chicos Le preguntamos ahora Las 12 a Bekele A ver si Sí, a ver Qué pasa Bueno, nos vemos Igualmente Crack ¿Todo bien? ¿Cómo va a ser? ¿De dónde? ¿Cómo estás? ¿Bogoná también? Vino todo Colombia Vino, ¿eh? Vino todo Colombia Mucha gente de Colombia Qué bueno Ahí encontrarás gente De Medellín afuera Qué bueno ¿Y buscás marca? ¿También? No, no, no A divertirnos Ah, mirá Ahí tenemos un caso De uno que viene A lo que sea, ¿no? Qué bueno Bueno, buenísimo ¿Todo bien? Pero sí Te lo tienes Le llevas a todos los regalos ¿No? Claro Le llevas los recuerdos Buenísimo Éxitos, ¿eh? Mirá Lo cito ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un león? ¿Qué sería esto? Un animal medio raro No sé qué es esto Nos tienen igual ¿Qué animal es esto? ¿Alguien puede decirme Que es esto un león? No sé Un león bonito Un chango Como dice en México A ver si ¿Qué tenemos acá? Las Moore New Balance No tienen nada tuneado, ¿no? No hay nada Sí, acá lo dice Mirá Ram Valencia Ah, le podés hacer la inscripción Bien, perfecto Ahí le parecía Porque finalmente hay Productos que están Plineados Customizados Para decorrer en cuestión En este caso es Para hombres y mujeres Y vamos a ver ¿Qué más encontramos? Acá está, ¿ves? Mirá Ahí es donde le hacen la Un pinté Hola A ver, vamos a dejar ahí Ahí te Le pueden poner Solamente Ram Valencia O le pueden poner lo que quieran Solo Ram Valencia Ahí va, perfecto ¿Cómo están? Mirá, acá quedó, ¿ves? Que sí, que sí Ahí está Ahí está Perfecto Hola, ¿cómo están? Hola Luego etiquetame ¿Cómo? Luego etiquetame Dale, dale, por supuesto Ahí va Bueno, posibilidad entonces Esto no había visto nunca, ¿eh? Comprás las zapatillas acá Y te la podés imprimir Con el lema de la carrera ¿Qué más? Por acá pasamos ¿Qué más por acá? A ver Esta parte Mira, estas son las Las que tienen abajo El diseño tipo Como es estos botes De alta velocidad, ¿no? Ahí Las reseñamos en el canal Hace poco Acá hay más inventarios Son cortes femeninos Son cortes femeninos No solamente por el tema De colores, nada Sino que el corte es para la mujer Hola Estas son las que usan Las pro Las chicas pro Para correr A bajar una A bajar una No es fácil Por si alguien se pierde Puede venir acá a la expo Y ver el mapa Si en mitad de la carrera no sabes dónde ir Ya sabes, volvés acá Ves el mapa Y volvés a la carrera Si te volvés a meter adentro Ustedes saben una cosa Que es un dato curioso Y justamente El día de esta carrera Es el día de mi cumpleaños Así que vamos a ver si me hago un regalo de cumpleaños El 3 de diciembre Ahora Mañana Pasado mañana Pasado mañana Y bueno Como también decía Pasan las carreras Más grandes En Nueva York Pasan Berlín Pasan En Londres En las Mayors En general Cuando Entrás a la expo Comercial A la parte comercial Primero pasás por el stand De la marca de indumentaria Oficial Y después de ahí Pasás a la parte Abierta Donde están El resto de los Estands De otras marcas E íbamos a encontrarnos con esto Mirá Estampa de calice Estampación Vení para acá Máurte Con estrategia Mirá que bueno Estrategia de nutrición Diagramada Por kilómetro A 21 Mirá Qué bueno Hecha por kilómetro No estoy tan de acuerdo Personalmente Porque me parece mejor La estrategia De hacerlo Por Por tiempo Pero bueno En una maratón Podríamos decir Que los tiempos Son bastante Eh Vamos a decirlo Bastante Estables Esto está bueno Mirá Permiso Esto es relativamente nuevo Es una barrita Con poca cantidad De fibra Y carbohidratos Y la sacaron La vi por primera vez Hace un año En el madrón de Berlín Ahí creo que la presentaron Y esto no sé qué es Ah, es otra cosa ¿Qué es esto? Esto es una marca australiana Se llama Pilar Performance Y tiene distintos productos El producto estrella Es el triple magnesio Ah, es nutrición pura Sí, es micronutrición Bien, perfecto Es micronutrición Entonces lo que hace Son todos productos naturales Y este producto Específicamente Es la primera vez Que consiguen Juntar tres tipos distintos De magnesio Entonces lo que hace Es que recupera muscularmente Los aminoácidos Penetran directamente En los músculos Y recupera muscularmente Y hace que La fase REM del sueño Se dispare Bien Entonces descansas Muchísimo mejor Perfecto Y descansas Apunta la recuperación Todo micro, nada macro Macro va todo para Macro es morten Macro va todo morten Número uno mundial En macronutrición Micro es esta marca australiana Que se llama Pilar Performance De Sydney Perfecto Y tienes también El Motion Armour Es vitamina C y zinc Ajá Para evitar ponerte enfermo Sobre todo Para los entrenos nocturnos Y épocas de invierno Y Joint Longevity Que es para la recuperación De los cartílagos Bien Y especialmente Las rodillas Con los impactos del running Que sufren bastante Perfecto Para la recuperación Y regeneración Bien Perfecto Muchas gracias Aclaramos por las dudas Micro, macro Micro es todo lo que sea Vitaminas y minerales Que no son nutrientes energéticos Sino que apuntan a otra cosa No nos dan otro tipo de beneficios Que tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo Y macro es todos los nutrientes Que son energéticos Que no hay energía Que son las grasas Las proteínas Y los carbohidratos Y en ese caso Carbohidratos con el maurte Acá tenemos algo que Por ejemplo Los españoles ya lo conocen mucho Pero que en otros países no No conocemos Que es esta marca Es de cartón Que es española Creo que es española ¿No? Y que tiene Bueno Algunos calzados Que están dando bastante aclar Porque siempre se caracterizaron Por ser Competitivos En cuanto al costo Pero esta vez Con la calidad También han venido bastante Con placa de carbono Como ven ahí Y he visto Bastante reseñas De esta Puntualmente Interesante Con opción diferente También para Para correr Que no está en todo el mundo Que estuvo esto Pero Lindo 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 Bueno Airemon Por acá también Bueno Igual ¿Por qué te he hecho Valencia? Vale Bye guys Hesús Valencia 160.3 En Valencia Chile Hola ¿Esas son españoles? Sí Sí Permiso De Alicante Bien ¿De dónde eres? De Buenos Aires De Buenos Aires ¿Cuánto tiene carbohidratos? Este tiene 30 45 y 60 Ah bien Y la bestia Este con cafeína Y 60 60 no Se nos dio a cafeína Ah El de cafeína El de cafeína es este 45 con cafeína 45 y 60 Mirá Interesante Y es más líquido Por lo que se ve Muy líquido Bien Bien líquido Bien Es muy fácil Muy fácil la ingresa 200 miligramos de sodio Para no tener que meter sales adicionales Buen dato este Buen punto El que menos tiene entonces ¿Cuánto es? 30 30 El que menos tiene Mirá El que menos tiene trae mucho Y este lleva cafeína Bien Recordemos que una media De los geles tradicionales Trae 25 gramos de carbohidratos 24 más o menos Este trae 30 El que menos tiene Y llega hasta 60 60 60 de carbohidratos Interesante Está bueno que hay opciones Como para Para variar también Saliendo ya de las marcas Más tradicionales ¿Qué más por acá? Maratón de Milano Maratón de Milano 7 de abril El 24 Enerbit Es una marca italiana Que también es bastante interesante Porque es un producto Es un gel también O sea Tienen como pueden ver Otras opciones de nutrición Pero El gel de Enerbit Que venía en una botellita Este Este que yo tomé bastante Un tiempo Como decía Mastery Atlong Que es líquido Lo que tiene interesante Que tiene una botella Con un pico Botella Un envase Con tipo botella Con un pico Que Con este pico Que lo Lo pueden usificar Es bien líquido Es 100% líquido Y lo que haces es Abrís Tomás Lo cerrás Y lo guardás No hace falta tomártelo todo Y lo que está bueno Y lo que está bueno Ah mirá Perdón Me saltí Algo acá Por acá Como están de poros GPS También Está pizando fuerte Con Sus figuras Como Cola Kidian Y lo que está Está por acá Kipcho Es también Que es uno de los embajadores De la marca Kipcho 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 Y lo que hace Tiene el running Y ahí tiene el impura Más nutrición Hasta ahora hemos visto Mucha nutrición Estos son los tradicionales Acá empezó todo Con Power Bar Power Gel Fueron las primeras marcas Que hicieron los geles Hace ya Unos 30 años 25, 30 años Empezaron con esto Antes de esto No había geles Parece mentira Pero Empezamos a correr En la década del 90 Y no existían los geles Teníamos solamente Las barritas Power Bar Que eran las primeras Después Vino el Power Gel Un tiempo después Altra Por acá Espíritas de pisada Masajes Kinesiología ¿Qué haces? Eva, querido Papá ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien ¿Estás con esta Con EnerVid? No Mira, recién pasé por ahí Recién pasé Estuve hablando de los EnerVid Que yo los tomaba Hace como 20 años atrás Fue el primer sponsor De la batimos Con la botecita La botecita Que venía el líquido ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Disfrutando de la maratón ¿Qué te parece el lugar? Increíble Está buenísimo Muy buena El nivel Internacional Tiene una función alta ¿Vas a correr? O venís a ir a trabajar Estarían en el puesto En el 16 Y en el 25 Así que Vamos por ahí ¿Qué vas a dar ahí En el puesto? Tenemos dos tipos de geles Los geles concentrados Con cafeína Y sin cafeína Así que Sigan los chicos con los petos Que van a tener dos colores Diferentes ¿Vale? 20 gramos Siempre recomendado Tomarlo con agua Esos Porque son concentrados Chiquititos Pero Bien 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 Buenísimo Perfecto Y solamente Entonces geles ahí Geles Y me imagino Que después Viene el agua Después en otro costa Aparte Ustedes ahí ¿Kilómetro? Estamos en el 16 Y 25 Bien Perfecto Es el único sponsor De la carrera De lo que es geles Nutrición En carrera Somos los únicos O sea que En la carrera Tienes Enerbit Para tomar Eso es Enerbit Viene sponsoreando La carrera Desde los principios Bien Es marca italiana Marca italiana Una de las fábricas Más grandes De toda Europa Fabrican ellos Por eso Tiene una diversidad De productos Increíble Buenísimo Que buena Bueno Seba Hago la recorrida Y paso por ahí Dale Ahí paso un rato Y te saludo Dale Ahí paso Me quedo acá ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Chileno? Siempre te veo en la vista Qué bueno ¿De dónde? ¿De qué parte? De Chile ¿De qué parte? De Chillán Chillán Como al sur A 400 para el sur Para el sur Sí, sí, sí Ahí va Para el lado de Concepción Perfecto Ahí estoy viendo Tus consejos Antes de coger 24 horas Qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Cuánto pensás hacer? Vamos a ver Si nos acercamos A las 3 horas Acá Vamos a ver qué sale ¿Usted? ¿Cuánto buscas? Mira, yo venía Yo venía 70 años Y venía Pensaba 880 Bien Pero competitivo ¿Sí? Competitivo Ahí vamos ¿Ya había venido por acá Primera vez? Primera, bueno A disfrutarlo Ahí vamos Nos vemos Ahí vamos Por la capela ¿Y todos? Ah, esta es la Maratona de Madrid La rock and roll Indumentaria por acá Pasamos por este lado Estamos un poquito más rápido Si no, no terminamos nunca Pero esto es grano, ¿eh? Nutrición Mucha nutrición, ¿eh? Esto encima Que me llama la atención Que hay mucha La cafeína Este empezamos a ver Hace poquito ya Cafeína en cápsula Anteojos Está bien Más nutrición Anteojos Más carreras Uy, qué linda es esta En Mallorca Qué linda Qué hermosa Maratón, medio, maratón Y nueve acá Quería No está la fecha acá ¿Dónde está la fecha? No la veo Dijésima edición Pero no está la fecha Acá, ahí está Veinte del diez Bien Ahora sí Es que fue una linda Que hay una fecha De adelante Porque la gente Necesita saber En qué momento de daño es Además del lugar Fecha y lugar Medias por acá Eso está bueno Vean los diseños Para los más rolingas Se viene la expo Se viene la conferencia de prensa Perdón En media hora Ya está la gente Acá listada Porque parece que viene Veikele Y compañía Así que Por acá va a ser Es que están los compañeros De prensa Por acá Y Miren que les muestro Esta es la medalla De este año Paloma, gracias Y la concibe por acá Sí que hay muchos De estos lugares Para sacarse fotos Que son un clásico Ya que la gente Hace fila Para sacarse Tu foto Con el dorsal Está muy bueno Eso No No Es el No Es el Es el Plano de la Expo Mapa Contento Disponida por acá Organizado Me llamó mucho la atención Que eso Que tienen detalles De carreras Realmente grandes Y que inclusive Sobrepasan en algunos puntos Lo que son las carreras Fulminadas grandes Más nitri por acá Barras Tele Algo de bicis eléctricas Por ese lado Baños Y seguimos por acá La última parte De la Expo Tomaste un vaso En un puesto Y cuánto tomaste De sodio No sabés Así que está bueno De checarlo acá Esto es un minista interesante Que son Las cápsulas de sal En monodosis Así las podés llevar Recuerdan que hace poquito Hicimos algunos contenidos Donde mostrábamos Las bolsitas Los trucos Para llevar las cápsulas Acá lo tenés ya solucionado Porque Lo tenés de adentro Y el resto 50 gramos de carbohidratos 50 por acá Por acá toda la misma serie Con cafeína Con aminoácidos Con extra de sodio Y los que menos traen Son 22, ¿no? Menos los chupetines Los primeros Son 18 Ah, bien Pero los que les tradicionales Son 22 gramos de carbohidratos 50 y 55 Perfecto Y otra cosa Que también te resaltan acá Que no necesitas agua Lo podés tomar Porque es bastante líquido Entonces Lo podés tomar directamente Del envase Y esto es Pero también son geles Lo que pasa es que Él te dijo chupetines Y vos ya Ahí va Como vos pudés entender Fuiste a la bolita Con el palo Claro, exactamente Es un gel En otro envase Más chiquito Más chiquitito Sí Ahí va Ahí va Bueno Interesante esta marca también Esto es para diluir ¿No? Sí, es para diluir Para poner en los Por ejemplo En las botellas De los chalecos O en las mochilas También tienen líquido acá Victory Otra de las marcas también fuertes De aquí de Europa Victory Honduras Estos son los que Los que estoy tomando yo Hace ya un tiempo El Energy Up ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Está el Energy Up Está el El Boost Que es el tradicional Este Y ahora también está el Boost Con cafeína Los Hydro Que son también los que vienen Más líquidos Ventaja Y desventaja De los que vienen Para consumir sin agua Ventaja Justamente Que no tenés que esperar El puesto de abastecimiento Para poder tomarlo Desventaja Que son más grandes Y más pesados Trae unos namos de más Que si llevas uno solo No pasa nada Pero Ya si te llevas Varios Se puede cambiar un poquito Barritas también De proteínas Estas barritas que son un poco barra Un poco grosina Porque son realmente Ricas Ricas Alinoácidos Alinoácidos Hay mucho En parte Es algo más que aporta A que Haya cada vez mejores Aprendimientos deportivos Menos lesiones Nos preparamos mejor Aprendemos también Esto nos obliga también A aprender Cuánto es 25 gramos de carbohidratos Si es mucho Si es poco Si conviene Si no le conviene Cosas que por ahí Hace 20, 30 años atrás Le preguntabas A cualquier corredor Y no tenía ni idea De cuánto estaba comiendo Ahora ya todo el mundo Como que Empieza a entender Y a preocuparse Por lo menos Por estas cosas Maratón de Sevilla Otra de las interesantes Acá del mes de febrero Creo que no ¿No? ¿Fevilla? Si El mes de febrero 19 de febrero El año Si El año pasado Este año es 18 Linda Tienda New Balance Esta marca también Hace productos Para Primera capa Primera piel Reboot Las botas acá Botas de Presoterapia Las modelar Las que estamos Y la gente puede A probarlas Interesantes productos Muy lindos No son productos Económicos Pero la verdad Que Tope de gama Y realmente Se siente Es un efecto Lo que hacen Es las botas Que te ponen aire En compartimentos Diferentes Que son 4 o 5 compartimentos Y va Poniendo presión En diferentes lugares Y quitando Como para hacer Un masaje Que te vaya ayudando A remover Residuos Metabólicos Y a relajar Los músculos Hamburgo Para ver Hamburgo Para ver Hamburgo Está en chiquitito Pero En centro Acá hay Un tubo Operator Broma Por acá 7 de marzo Linda Otra cosa Que les suelo contar Es que Como están las marcas Oficiales De indumentaria En este caso New Balance El resto de las marcas Por contrato No pueden No pueden usar El resto de las marcas Y bueno El resto de las marcas Suele haber Algunas marcas Que hacen Merchandising A ver Que no es el oficial Pero que Si te gusta la marca Y querés ver los diseños Adelante Ahí está Emilia Romano Que lindo Que cantidad de marcanes Que hay ¿No? Claro Mira que lindas me das Que han tenido A lo largo De dos años Una región de Parma ¿No? Por ahí cerca de Parma Hay tantas carreras En el mundo Para correr ¿No? 28 de abril ¿Y esta dónde es? Maratón Europa ¿Pero dónde? ¿A dónde es? Y ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Padova Amsterdam Uh, mira el libro Unas pantuflitas De vicino Para usar Para el descanso Nos agarramos Un caramelito De la Maratón De Padova Ah, Portugal Ahí está Portugal Y termina la Expo Termina por acá Control de Chips Y esto es todo Muchachada Espero que les haya gustado Tenemos Doble salida Por el lado Por ahí Para irnos Al exterior Muros Muchos murales Por acá Para pintar Para pintar Y acá El retorno Al Al Estante Así que volvemos Por acá Mientras yo me como Mi caramelo Y tiro Su correspondiente Envoltorio En el cesto De reciclaje Me despido De esta Este recorrido Por la Por la Expo El Maratón de Valencia Espero que les haya gustado Que les haya Traído un poquito De visitas por acá Seguramente habrá Muchos más contenidos En estos días La Expo Lo sé que empieza Está llenando Hora de gente La vieron un poquito Vacía seguramente Al principio Pero Es simplemente Porque está empezando Ahora La jornada Y Venimos Temprano Venimos apenas A abrió Ahora ya se está llenando De gente Y Que está poniendo Linda la cosa Mirá ya como cambió Así que Nada más De mi parte Me despido Desde aquí Si te gustó Esta recorrida Dale tu me gusta Y un comentario Por acá Y Nos vemos en el próximo Video del canal Para que falta poco Abrazo de finisher Para todos Gracias No ¡Nos vemos! inputorpos Gracias.